Doctor Fernando, muy buenos días, qué gusto saludarlo y un saludo a su audiencia. Bueno, doctor Samuel, no pudimos tenerlo como candidato a la Alcaldía de Bogotá por una encuesta que no sabemos quién la hizo y que nunca sabremos quién votó en ella. Pero en fin, esas fueron las reglas de juego, reglas de juego que no sé quién dispuso, pero ese es otro tema. Usted ha sido siempre un estudioso de la situación de Bogotá, usted se hizo elegir como representante a la Cámara de Bogotá, la votación por usted fue magnífica, porque además no tenía usted ni un medio de comunicación, salvo lo que pudiéramos hacer desde la hora de la verdad, no tenía apoyo de nadie, fue usted por lo que usted significa en esta ciudad. ¿Cómo la está viendo ahora, doctor Samuel Hoyos? Pues primero, doctor Fernando, muchas gracias por sus generosas palabras y efectivamente fue una labor titánica y demostramos que se podía hacer política de manera honesta, con esfuerzo, sin necesidad de las viejas estructuras del clientelismo y la politiquería. Así que eso me enorgullece y de verdad que le agradezco a usted por siempre haber tenido un lugar generoso en la hora de la verdad para mí durante ese tiempo. Pero pues ahora muy preocupado con el destino de la ciudad. Por supuesto las encuestas son, digamos, no auguran un buen futuro para la ciudad. Uno ve a Claudia López con una estrategia de andar callada para crecer en las encuestas y ella efectivamente es una amenaza, una representante de unas políticas populistas del continuismo y un modelo de ciudad como el que estuvimos a manos de Gustavo Petro y de 12 años de izquierda que lo único que generó para la ciudad fue atraso, subdesarrollo, políticas asistencialistas insostenibles y ahora amenaza con detener los grandes proyectos de infraestructura que la ciudad viene planeando. Por eso el próximo alcalde va a ejecutar o va a entregar obras por un valor superior a los 40 billones de pesos y no podemos permitir pues que esas obras se impidan a manos de, o se vean, se vean interrumpidas a manos de voces populistas y tampoco a manos de los jueces con decisiones cargadas de contenido político. Las decisiones de los jueces que dejaron de ser jueces y se convirtieron en administradores mejor dicho en los administradores de los administradores. El juez es el que dice qué se hace, qué no se hace, qué obra se para, qué obra se puede seguir. Son los jueces. ¿A qué hora les dieron a los jueces esas facultades? Eso es hijo de la maldita tutela y del golpe de Estado que dio la Corte Constitucional diciendo que la tutela no era para defender derechos fundamentales sino todos los derechos y por ese camino los jueces se dedicaron a administrar y administran el país y administran las ciudades y administran lo que les da la gana diciendo qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Pero, doctor Samuel... Y esa estrategia les ha servido porque de nada sirve ganar elecciones con el apoyo de las mayorías en las urnas, en Fran Calif, si ellos, a través de lo que llaman el litigio estratégico, tienen jueces en los tribunales con definidas posiciones políticas y con eso logran impedir grandes obras, con eso se atraviesan a proyectos que han recibido el mandato de la mayoría del pueblo y se convierte en la dictadura de los jueces. Y me preocupa, ahora hay una demanda reciente que la admitieron frente al proyecto de los lagos de Torca en el norte de Bogotá, un desarrollo urbanístico que busca ampliar la ciudad hacia el noroccidente, creando alrededor de 400.000 viviendas. No solo está también la decisión del Transmilenio por la séptima, con la que uno puede estar de acuerdo o no, tener pues algunos reparos, pero no es admisible que los jueces, por esa vía, detengan las grandes obras de infraestructura. Eso va a hacer que sea inviable la ciudad, seguramente también en septiembre, cuando salga el metro, quede adjudicado. Van a tratar de impedirlo a través de acciones judiciales, que son poco judiciales, son más bien acciones políticas, en cabeza de los jueces del distrito. Así es, los jueces haciendo administración, los jueces administrando, como está administrando desde hace rato la Corte Constitucional, nueve señores son los que deciden el destino de Colombia, nueve señores que nadie eligió, por los que nadie votó, que nadie conoce, esos nueve señores son los que mandan en el país y hacen lo que les da la gana con Colombia. Pero al margen de eso... En el caso de la dictadura de los jueces, doctor Fernando, ¿cómo es posible que impidan que el país luche contra el narcotráfico utilizando un mecanismo como la aspersión aérea? Acá, si usted hace un balance, ¿cuánta gente ha muerto por aspersión o cuánta gente ha muerto por erradicación manual? Pues la cifra, por supuesto, le va a demostrar que es mucho más peligrosa la erradicación manual y mucho menos eficiente que la fumigación. Y eso lo vemos en todos los casos, en la lucha contra el narcotráfico, ahora buscando extraditar a los narcos de las FARC, o también lo vamos a ver con el problema de la minería. Acá nos han empezado a plantear si tenemos que escoger entre el agua o el petróleo y no podemos utilizar el fracking que se calcula. Es un método de fracción hidráulica que podría aumentar las reservas de petróleo de Colombia de 2.000 a 10.000 barriles. Ya no tendríamos que importar en menos de 7 años. Eso le costaría al país alrededor de 14.000 millones de dólares al año y nos permitiría invertir en políticas sociales, nos permitiría invertir en infraestructura. Pero los jueces no lo dejan. Yo creo que el presidente Duque tiene la oportunidad de pararse en la raya, de tomar una decisión, que además cuenta con el respaldo del pueblo, porque lo recibió en las urnas, recibió ese mandato, de utilizar este mecanismo de estimulación hidráulica para tener una bonanza económica que es bien utilizada, no malgastada en corrupción, como sucedió en el anterior gobierno, para hacer unos grandes desarrollos que sean de beneficio general, porque no hay política más ambiental que sacar a 5 millones de colombianos de la pobreza, que hacer infraestructura para que ningún niño se quede sin estudiar, pero los jueces no dejan nuevamente. Entonces, si seguimos por este camino, si seguimos por el camino en el que los jueces imponen las decisiones en la administración distrital, imponen las decisiones en la Corte Constitucional por encima del legislativo, imponen las decisiones en el Consejo de Estado, pues el país es un indiable y es el gobierno de los jueces y eso es lo que da lugar a los llamados a una Asamblea Nacional Constituyente, que ojalá no tuviéramos que acudir a un mecanismo como ese, pero, pues a veces parece inevitable. Bueno, un desastre, pero volvamos a la ciudad de Bogotá. Se hacen encuestas sobre la favorabilidad que tienen los alcaldes de las principales ciudades. El alcalde de Barranquilla tiene más del 90% de favorabilidad. El alcalde de Medellín tiene una favorabilidad aplastante. El alcalde de Cali anda regular. Y el alcalde de Bucaramanga también anda por mitades o por debajo de las mitades. Pero el más espectacular de los fracasos en las encuestas es el de Peñalosa. La gente definitivamente está descontenta con el rumbo que tiene Bogotá. Las distancias son cada vez mayores. Las calles están vueltas pedazos. Y no se ve obra de provecho, sino las que el señor Peñalosa saca en las maquetas y hace publicar como propaganda en los sitios donde la gente coge el bus. De resto, ¿dónde están las obras? ¿Dónde está el desarrollo de la ciudad? ¿Y por qué el descontento con el alcalde de Peñalosa? Doctor Samuel Hoyos. Pues, doctor Fernández, es un fenómeno difícil. Primero, pues sí hay que reconocer que el alcalde Peñalosa recibió una ciudad hecha a pedazos. Lo poco que dejó la izquierda de la administración de Gustavo Petro. Usted recordará una administración que había repartido más de 500 mil contratos a dedo y había convertido la administración distrital en un fortín electoral de la izquierda buscando garantizar su campaña presidencial. Entonces, pues Peñalosa sí tuvo un tiempo en el que perdió tratando de poner la casa en orden. Después fue, digamos, fue muy poco asertivo comunicando o socializando los proyectos de infraestructura de su administración. Entonces, ha tenido un estilo de gobierno ajeno al ciudadano y, por supuesto, eso 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 ha impedido o pues eso marca negativamente en las encuestas. Un alcalde que que impone las decisiones en lugar de concertarlas con la ciudadanía. Eso a los bogotanos no nos gusta ese estilo y y pues efectivamente que no estamos viendo las obras. Seguramente en el futuro las veremos, pero el daño que se le hace a la ciudad abriendo de nuevo la puerta para que la izquierda sea quien gobierne pues es un daño irreparable que no podemos que no podemos tolerar. Entonces, si el legado es a partir de una administración del doctor Peñalosa abrirle las puertas a la izquierda eso eso es un costo muy alto que no podemos permitir. Por eso es importante que haya una amplia coalición de sectores que defiendan la institucionalidad de sectores que busquen continuidad en los grandes proyectos de infraestructura que se vienen desarrollando es importante una gran coalición de los candidatos alejados del populismo del clientelismo porque de otra manera pues la ciudad va a fracasar y además con el agravante que las elecciones en Bogotá son en la práctica la primera vuelta de la elección presidencial del 2021. Bueno pero por una parte la antipatía que la gente tiene por Peñalosa con razones o sin ellas pero la tiene y la manifiesta en las encuestas y las batallas pírricas de Peñalosa porque cada que gana la pierde más como la batalla del Parque del Japón que es una estupidez a quien se le ocurrió ir a librar semejante batalla es que para que los niños del sur tengan donde jugar fútbol en el norte pues eso se le ocurre a Peñalosa no más que a él pero eso por una parte y por la otra la falta de candidatos que sean capaces de reunir ese centro derecha la gente sensata de toda Bogotá que digan más Samuel Moreno más Gustavo Petro más toda esta izquierda que nos gobernó durante 12 años más Garzón no, no, no más Lucho Garzón pues estoy hablando entonces sí claro pero para eso se necesita un líder ese líder iba a ser usted y de pronto aparece una encuesta rarísima y en la encuesta rarísima usted queda por fuera de toda posibilidad y entonces uno se pregunta sí necesitamos un candidato que reúna a toda la gente y que haga una revolución en la opinión pública de Bogotá y dígame dónde está ese candidato pues doctor Fernando como como centro democrático pues esperamos que que la doctora Ángela Garzón sea quien lidere esa esa posición y logre recoger a candidatos de distintos sectores y el partido la está apoyando de manera decidida y es una mujer pues que conoce la ciudad pero tienen que tener entre todos la disposición a hacer una gran coalición si no hay coalición va a ser muy difícil derrotar a la izquierda populista populista y corrupta entonces este sí es un llamado a que a bajarle un poco a los egos y a estar dispuestos a construir ciudad y los bogotanos tenemos que demandarles esa actitud a nuestros candidatos porque otra administración de izquierda pues va va a ser pedazos de nuevo con Bogotá y vamos a no vamos a tener la capacidad de solucionar el problema ambiental que tenemos hoy que está afectando pues la salud de los bogotanos no vamos a tener la capacidad de desarrollar las obras de infraestructura que se necesitan de mejorar la seguridad etcétera entonces si es fundamental que logren hacer esa coalición desafortunadamente pues en esta oportunidad no pude ser yo agradezco de todas maneras pues la generosidad de suya y de todos los bogotanos que me acompañaron en este esfuerzo pero bueno esas son las reglas del juego esos son los riesgos que se asumen en la política y hay que hay que echar para adelante y bueno ya vendrán nuevas oportunidades de trabajar por bogotá desde el sector público pero también desde el sector privado bueno ya que está estamos hablando de esos temas como el de problema ambiental de bogotá yo invito a cualquiera que se dé una pasadita por los hospitales y por las clínicas de bogotá para que vean lo que son las colas las congestiones interminables de niños asfixiados entonces no que es que es un virus que es que es no sé qué pero con problemas pulmonares terribles no hay cómo tratar a los niños producto de qué producto de la contaminación ambiental de bogotá y vamos a hacer otro transmilenio y lo vamos a hacer con diésel también ah bueno muy bien entonces nos merecemos nuestra suerte pero vayan vayan paseen las hospitales y paseen las clínicas ahora usted que no tiene la demanda de una campaña debe ser una pasadita y por las y por las mejores clínicas de bogotá para que vea el espectáculo de niños que tienen que dormir dos días sentados encima de la mamá o arrullados encima de su mamá que está sentada en alguna parte en algún pasillo porque no hay una habitación no hay manera de atender a los niños de bogotá que están sumidos en esta cosa terrible que es el resultado de la contaminación ambiental pero de eso nadie habla de eso nadie habla porque para qué y para qué desde que no sea el hijo de uno no es cierto que los demás se asfixien efectivamente efectivamente los niños son las primeras víctimas se calcula que hay 40 mil muertes al año en Bogotá asociadas con los problemas de la calidad del aire pero eso no vale la pena infartos infartos problemas pulmonares etcétera y los niños son los primeros afectados y es por el material particulado en el ambiente producto del consumo de combustibles fósiles y sobre todo combustibles de mala calidad y el transporte pesado transmilenio camiones de carga son la primera fuente de contaminación de la ciudad yo creo que perdimos una gran oportunidad en los nuevos parques de transmilenio haber tenido buses en su mayoría a gas y eléctricos pues que reducen drásticamente las emisiones de material particulado pero también hay un problema asociado con industrias que aún no han logrado hacer una conversión tecnológica que les permita reducir los agentes contaminantes pero ese sí es un gran reto que tiene la ciudad los vehículos los vehículos particulares pues si bien no aportan significativamente a ese problema sí tenemos que buscar la manera porque los trancones es decir cuando hay cuando hay un trancón pues es muy poco eficiente unos vehículos quietos prendidos consumiendo combustible contaminando el aire que no tienen la capacidad de moverse en los trancones aumenta significativamente las emisiones por parte de los vehículos particulares entonces el problema de movilidad está muy asociado también a ese de la contaminación y acá varias veces lo decimos mientras la malla vial apenas aumenta un 1% al año el parque automotor crece un 20% y no hemos logrado avanzar en cosas tan simples como un proyecto de ley que yo dejé en el congreso doctor Fernando que es la ley de choques simples para que los los rayoncitos no generen trancones de dos horas para los bogotanos y para todas las ciudades pero bueno acá hay mucho por hacer bueno sí pues mucho por hacer pero quién lo va a hacer y mientras tanto que los niños se mueran asfixiados en las clínicas y en los hospitales yo no sé los padres de los niños es que no tienen tiempo es que no tienen voz es que no protestan los padres y las madres de los niños que tienen asfixia por la contaminación ambiental de Bogotá los hospitales no dan abasto y ese es el producto de decisiones administrativas equivocadas de una ciudad que no ha mirado ese problema y nos estamos envenenando todos en esta ciudad doctor Samuel Hoyos muchas gracias de nuevo y qué gusto hablar con usted gracias doctor doctor Fernando el gusto es mío le mando un fuerte abrazo y bueno estaremos en contacto permanente hablando sobre Bogotá y sobre otros temas de interés nacional y sobre otros temas